Sí, 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 sí. Ya me refiero, históricamente México tiene historias de violencia por la posición geográfica que tiene y ahora con Donald Trump me imagino que deben estar las cosas bastante complicadas. No, 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 no conto con él, él no nos afecta tanto, nos está afectando mucho la política interior. Pero no hizo migrar a un montón de compatriotas mexicanos que estaban en Estados Unidos trabajando y todo así. Sí, sí, pero gente nociva allá, o sea, gente que tenía... Los deportó. Ah, sí, que tenía antecedentes penales allá. Pero ese criterio es el criterio que manejó él a discreción, digamos. Pero ¿cómo se puede saber que toda la gente que... Me parece que es una justa, ¿no? Sí, es una... Claro, exactamente, me parece que... Pero yo tengo mucha familia en Estados Unidos, muchísimos. Todos los hermanos de mi esposa están allá y a ninguno han deportado. Y viven muy bien, y tienen propiedades, y viven felices. Yo estuve allá en diciembre, estuve un mes, y Estados Unidos es muy, muy, muy bonito en esas partes, y... No es cierto que sean, este, este, racistas, o sea, a nadie le importa cuando estés allá. En California es como si estuvieras en México, toda la comida... Pero estás hablando de California, que es un lugar puntual, es como hablar de Los Ángeles o como hablar de Miami, pero... Si vas por el sur de Norteamérica son todos racistas, ¿cómo que no? ¿Norteamérica? Dentro del sur, dentro de lo que son, fíjate el voto, fíjate la forma de votar. Ok, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero, bueno, hay lugares donde no te debes de meter, como en México, no te debes de meter a Comolipas. O sea, de ahí no importa que sea, esos güeyes no son racistas, son asesinos. Ni siquiera te van a hacer un puchi, ¿no? Esos güeyes te van a matar, te van a secuestrar y te van a guiar todo lo que tú tienes, y van a violar a tu esposa. Pero son grupos de gente de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, que se han estado yéndose allá y han echado pared a todo. Quetzal es una banda musical que viaja mucho a Estados Unidos. La conoces con Azteca, ¿no? Sí, creo que están mezclados, creo que tienen mexicanos y ecuatorianos dentro de la banda, creo que es una mixtura lo que hicieron. Me parece, no sé, porque es muy grande la banda, ha tenido rotación y demás. No recuerdo muy bien. A mí me gusta mucho Molotov, pero si vos estás en el ejército no te va, no te debe caer muy bien, te debe parecer... ¿Cómo? Realmente soy militar de carrera. Aquí estás haciendo una maestría en tu país. Tristemente veo la situación de tu... Este gobierno no tiene nada que ver con... No, pero la situación de tu ejército... O sea, en México... No le digas mi ejército porque jamás defendieron al pueblo, o sea... Es lo contrario de México, ¿no? En México la gente quiere muchísimo, 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 una cosa que es exagerada. Bueno, depende de qué parte, depende de quién, depende de qué parte. En el periodo de universidades durante... ¿68 y todo? Claro, o sea, hay un film histórico que se llama Canoa, que retrata el asesinato de tres militantes universitarios comunistas que ni siquiera estaban armados, eran personas que se dedicaban a libertades. ¿Pero realmente no fue el ejército? No, en ese sentido fue la impronta de la iglesia que estaba metida. Conozco el tema, pero bueno... Bueno, pero... Por ejemplo, si nos vamos al 68... ¿Es una pregunta rápida? ¿El leviatal de Fox? No, no lo tengo, ojalá lo que... El último, las últimas investigaciones ya hechas bien, bien, bien a fondo sobre el 68, han puesto al descubierto de que realmente fue una patraña del gobierno para provocar al ejército y hacer que... Pero realmente no dispararon. Pero México se constituyó como Colombia también durante diferentes periodos, hablemos sin pelos en la lengua porque si no, no tiene sentido, se constituyeron como narcoestados en un momento. Por ejemplo, más allá de que yo no responsabilizo, por eso te citaba, yo no responsabilizo a los países latinoamericanos que fueron usados de ese modo dentro de un plan general de acciones económicas y políticas. Porque es imposible, es imposible culpar a la parte más débil dentro de una discusión general universal. Pero que la corrupción en muchos países latinoamericanos, en el nuestro, en el de ustedes, en toda Latinoamérica, a través de las décadas estuvo digitada por la cúpula iglesia, ejército, policía, es innegable. Y eso es porque los hilos políticos respondían a intereses imperialistas norteamericanos, ingleses y demás. Podríamos revisar miles de historias. Uno lee cualquier autor mexicano o autores que han migrado a México, como el caso de Monterroso, que ha sido abrazado. Ustedes abrazaron a Juan Gelman, poeta argentino que se ha ido a vivir allá, o sea, no es que somos países que estamos desconociendo la historia mutua de cada uno. Puede suceder entre muchas otras personas, pero en general al que le interesa no desconoce que hubo migraciones por infinidad de motivos. Y está muy bien que tengamos diferentes ideologías también, vos y yo, y que podamos discutirlos. Pero mirado muy puntillosamente, la mayoría de los países latinoamericanos son productores de bienes que no disfrutan ellos mismos. Y esa situación de explotación ha sido ejercida a lo largo de la historia, no viene de ahora. Si no, no tuvieran ustedes un tema, una canción como La Maldición de Malinche, ni siquiera la cantarían, digamos. ¿Me entendés? Claro, lógicamente. Y si todavía no pudieron recuperar tierras que les robaron los gringos, imagínate. Es algo muy complicado, o sea, imposible de hecho. Pero hace poco hubo muchísimos jóvenes asesinados de vuelta, que eran estudiantes, otra vez, de nuevo. Y cada dos por tres México vive estados de violencia. Colombia, México, bueno. Hay cuestiones ahí que realmente no se ponen a la luz. A ver, no estoy hablando mal ni de tu país ni de tu pueblo. No, no, no. Estoy hablando de una situación política que sufre tu país y sufre tu pueblo. Sí, la cuestión... No, porque el enfoque es distinto, ojo. No es lo mismo. Claro, 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 claro. Pero lo que quería mostrarte más o menos algo, yo como militar, y yo digo por qué no lo hacen, ¿no? Porque realmente al gobierno es al que no lo hacen. Buenas. Perdón. ¿Son todos de texto? Sí. De Alicia y de Rubén. Esto es bastante psicoterapia, creo que es esto. No, no lo tengo. Ni este tampoco. Rubén Pardo el desafío, ¿no? Porque no les conviene, pero hay, han habido eventos que han trascendido a otros países que no se muestran realmente como son. ¿Por qué? Porque no le conviene al gobierno, por ejemplo, el actual empleo, el antiguo, porque ya no es actualmente empleado el ejército en las calles para combatir a los narcotraficantes. ¿Y por qué no fue así? Porque modificaron las leyes por ciertas conveniencias que se han generado a través de filtración de narcotraficantes en las cúpulas políticas. O sea, se han hecho las leyes proteccionistas. Bueno, pero hubo partidos financiados directamente por... Sí. Entonces, es muy difícil. Cuando atraviesa todos los estamentos del Estado, o sea, todas las instituciones, es muy difícil enfrentar algo así. Y ese es el problema que tuvo, por ejemplo, la situación de Escobar, si no la hubiera hecho Escobar, la hubiera hecho otro colombiano. Sí, pero ¿cómo acabaron con esa situación los colombianos? Bueno, ¿cómo la han ido...? Pero no acabaron, acabaron con un hombre, ¿no? Con la situación. Sí, sí, sí. Eso, entiéndeme, o sea, eso no es... Pero, ¿estamos de acuerdo que Colombia vive mejor que antes cuando estaba Escobar? O sea, ¿viven menos amenazados? Es difícil medirlo así. Porque si es momentáneo, no ha habido un cambio en la estructura de situaciones, sino un lavado de ca... ¿Se entiende lo que digo? O sea, una cosa es un parche, otra cosa es solucionar un problema. Exactamente, tienes mucha razón. Lo está pasando en México. Te voy a explicar algo que pasa en México y que pocos saben. Y esto es oro molido. Mira, antiguamente el ejército estaba sobre los narcotraficantes y era un encuentro de que... Se topaban, eran muertos y muertos y muertos y más muertos y no tienen ni... La mitad de lo que dicen, de los 5,000, es el doble, creo yo, según lo que dicen. Obviamente. Pero eso hizo que los narcotraficantes, por ejemplo, en áreas tan focalizadas como Tamaulipas, cuando el problema se agravó, que fue en el 2006-2007, la gente no podía ni siquiera levantar la cara a ver a los narcotraficantes. Porque esos güeyes pasaban por las calles con un equipo... Pero si te paran en una ruta y pueden comprar un ejército entero. Ok, pero seguíamos con eso. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, claro. Pueden reclutar gente de fuera, pero que no tienen el mismo entrenamiento. Obviamente que la razón es estar enfrentando fuerzas con fuerzas, ¿no? Son aspectos políticos, económicos, sociales, más profundos, que se tienen que resolver. Pero no había una forma que diera esa solución en ese momento. Porque realmente a los delincuentes no los vas a parar. Es una guerra. Realmente sí es una guerra. Es una guerra. Nuestro país, por cuestiones, convenios internacionales, por conveniencia política, por miles de cosas, no quiere decir que es una guerra. Es una enche guerra, encabronada. Yo la palabra delincuente, no sé si usaría la palabra delincuente. Más allá de que esté no me... Yo entiendo, pero ¿por qué el delincuente común, digamos, es llamado delincuente y el delincuente político no es llamado delincuente? ¿Me entendés lo que te digo? Es una guerra con los instrumentos, herramientas legales que lo hacen protegerse, ¿no? Por ejemplo, viste el caso del gobernador de Veracruz, el que se robó 30 mil millones de pesos y que hicieron tantos fraudes al grado de inyectarles vacunas de agua a los niños con cáncer en el estado. O sea, imagínate, construir mil, ¿cómo se llama estas cosas? Centros de salud que no estaban equipados y que nunca se terminan. Todavía no encontraron todos los cuerpos de los estudiantes, ¿no? No, 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 ni los van a encontrar. Ni los van a encontrar. Ni los van a encontrar. No les conviene. Ni no, desde luego. Yo creo que la cuestión allá en México es que los políticos están llevando a cabo acciones que impacten a otros políticos. Entonces, el problema no es tanto los delincuentes. Los delincuentes son hasta de siempre. O sea, los realmente hijos de la chingada son los políticos. Porque una acción de esas, una acción de esas, solamente la puede hacer el gobierno. No los delincuentes. Los delincuentes no son tan pendejos. O sea, matar 43, no lo hacen. O sea, yo conozco a los delincuentes de Itabix como la palma de mi mano. Porque yo he trabajado con ellos, he combatido con ellos, he platicado con ellos. Y a veces tienen más moral o más código que muchos gobernantes. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Vamos a poner un disco de los Tigres del Norte y a leer a Juan Rulfo. La cosa, ¿no? Hay una muy buena que se llama La Granja. Escucha La Granja. Claro. Hola, la consulta por la audiencia. Un gustazo, hermano. Nos vemos por aquí, ¿eh? Matemática 1 de Mandioca. Series llaves. No, series llaves no. No. No, gracias. 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 Gracias.